¡Hey! ¿Qué pasa, maquina? Soy Rubik y estamos con un vídeo para el canal, un vídeo un día más, un día menos, un día intermedio de Minecraft. Minecraftcito. El Minecraft donde lo dejamos en el episodio de la última vez y aquí hay una vaca, que ahora no voy a matar, pero luego probablemente sí. Aquí tenemos al caballo, a nuestro caballito, que lo vamos a dejar en esta sala porque, si recordamos, habíamos llegado a este castillo tan extraño que yo creo que básicamente viven aquí los invasores de todos los pueblos. Así que, en el episodio anterior conseguimos todo lo que tenemos encima y esta mochila, la medium backpack, lo que hay aquí. La verdad es que bastantes cositas. ¿Aquí hay un pollo? ¿Qué? Vale, escucho muchas cosas. ¿Y sabes qué es lo bueno que hay aquí? Que me acabo de dar cuenta. Hay lana. ¿Y qué necesito yo? Lana. Me están molestando mucho los sonidos de los pibes, hablando un poco al oído, podríamos decir. Así que, o los callo o hay problemas aquí. Voy a, no a robar, sino, mira, los voy a callar, ¿eh? A ver. A ver, voy a subir el brillo, antes que nada. Brillo, 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 brillo. Al 100%, perfecto. Pues nada, lucecita. A ver, por favor, que estéis hablando muy alto. Voy a bajar el sonido, mancho, si es que me vas a petar. Eh, 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 música y sonido. Que tú eres hostil, eh. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ostras! ¿Que me matan? ¿Que me revientan? ¡Dios! ¡Ah! Me cago en todo. No me lo puedo creer. 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 ¡Dios! ¿Cómo revientan tú? Pues nada. Pues haré un corte e iré al sitio donde me quedan de reventar a otra hora. Aquí estamos de vuelta. La verdad es que ha sido como horroroso. Esta gente... Yo no sabía que estaba tan cheta. Es decir... No. Hay uno guardiando mis cosas. Ha ido... Vale. ¿Y cómo cojo yo mis cosas? ¡Hola! Señor. A ver, ¿cómo le explico yo esto? ¿Me dejaría usted coger mis cosas? ¿Qué están ahí? Vale. Tenemos un pido aquí y otro allí. Y el escudo está ahí lejos. Vale. Tengo que utilizar mi inteligencia. Así que estamos jodidos. Pero... Por suerte, ¿eh? Soy... Un cobarde. Voy a hacer una táctica para... Que no sé cómo hacer esto, en verdad. Bueno, puedo meterme en la habitación de al lado. Y matarlo. ¿Cómo? ¿Por qué va a desaparecer el árbol? Ah, sí que tenía este mundo instalado. Vaya, pues... Acá, déjame activar un poco. Vale. Lo que puedo hacer es... Meterme en la habitación... Continua, ¿sabes? ¿Se han ido? No, no. Yo lo escucho, ¿eh? ¿Sabe que estoy aquí? Me están haciendo la 13-14. Míralo, si están ahí los dos juntitos. Vale, vale. Puedo camuflarme, ¿eh? Puedo camuflarme entre las tinieblas. Creo que 12 de madera es muy poco. Vale, voy a meterme en esta habitación. Aquí. ¿Cómo yo con mi pico aquí? Vale. Tengo mi pico. Mi espada. Vale, voy a hacer así. Y así. Ahora hago así. Y así. Vale, cogí un par de cosas. Me sirve. Voy a tener que ponerme... Yo creo que no es muy buena idea jugar con toda esta gente. No jugar. Batallar. Hola. Vale, 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 vale. Tranquilo. Señor, tranquilo, ¿eh? Voy a usar la espada de golpeo, tío. Porque si no... Vale, vale. De aquí no me llegan. De aquí no me llegan. Vale, vale, vale. Tranquilo. Los cargo, me los cargo. Tengo que usar la espada encantada porque es que si no... Imposible. Vale. Vente, vente. Vale. Bien. Perfecto. Y mi pechera... Ah, vale. Está aquí. Muy bien, muy bien. He perdido mi espada normal. Creo que me la habían robado. Ah, no, no. Si aquí hay más cosas. Ah, mira, la lana y comida. Perfectísimo. Oye, ni tan mal, ¿eh? Vale, sabemos... ¿Qué hemos aprendido? Esta gente literalmente me revienta. Voy a usar la espada de golpeo. Podría... Puedo conseguir... Puedo encantar en verdad y conseguirlo. Voy a guardar maderita. Si me hace falta. Nunca viene mal. Esto lo puedo tirar, la verdad. ¿Qué? ¿Por qué? Porque acaba de venir un zombie. Ah, no. Si tengo la espada aquí. Bueno, la voy a guardar. Porque ahora mismo no me hace mucha falta. Vale, tengo carne que ahora necesito. La lana que pienso seguir robando. No me van a detener. Voy a ponerme bloques. Esto me lo pongo aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. El mapa. Después lo miramos y el arco. Vale. El escudo está a mitad. Vale. Y esto me pasó por irme de chulo, la verdad. Pasó un poco por ser un chulo. ¿Dónde huí yo? Yo huí por aquí, ¿no? Sí, ahí estaba el... Ese revienta, ¿eh? No estás solo. Vamos a intentarlo de nuevo. Vale, vale, vale. No, no, no. Nos arrepentimos, nos arrepentimos. Hay veces en la vida en las que uno tiene que saber cuándo arrepentirse de las cosas. ¿Por qué esto revienta tanto? ¿Por qué ese bicho revienta tanto? Es que no lo comprendo. Vale, vale. Nos preparamos. Yo por mi orgullo tengo que matar a ese pibe. ¿Dónde está? ¡Ostras, que eso son los normales! Vale, 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 vale. Tranquil ahí, tranquil ahí. No hay problema. La táctica, la táctica, la táctica. ¡No! La táctica, la táctica. Va a ser otro corte. Vale. He vuelto. La verdad es que me he arrepentido. No quiero volver a pelear. Por favor, iros. Quiero coger mis cosas e irme. Vale, ahora no puedo hacer... Bueno, puedo hacer lo mismo, pero con esta habitación. Bueno, aquí no hay habitación, no. Así yo... Oye, tío, de verdad, yo... Ah, mira, ahí está mi caballo. Vale. Me he quebo coger algo desde aquí. No, no puedo coger nada. Siguen ahí fuera, tío. Vale, tengo que encontrar la manera de que me dejen. Vale, se ha ido uno. Uno se ha ido. Queda este, boludo. La cosa es... ¿Cómo puedo coger yo las cosas sin que este me reviente de una ch... O de una me mata. Es que de una me mata. De verdad, yo... Yo no comprendo esta vida. Puedo volver a ser la de... La de la liada. Yo quiero coger mi caballo y pirarme, macho. Yo de verdad. Vale, voy a volver a talar. Entonces, vuelvo a ser la de... La de tapar así. Y me piro. El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y lo acabo de demostrar en ámbitos bastante enormes. Pero mi orgullo va primero. Volveré. Lo prometo. Y acabaré con todos ellos. Pero ahora mismo no estoy yo muy bien equipado para... Oye, que asco. De verdad. Pero vete, hijo. ¿Se ha ido? Espérate, espérate. Bueno, me fui hoy. Se está escondido por aquí. ¿Hola? ¿Hola? Vale, vale. ¡Ah! ¡Ay, que está ahí! Que estaba escondido entre las sombras. Míralo. Míralo escondido ahí. Como una rata. Me estaba escondido entre las sombras como un ninja, ¿eh? Vale, al parecer como que no me ha visto. Vale, vale. Sí me ha visto. Sí me ha visto. Sí me ha visto. Vale. Vale. Perdón. Sí que me ha visto. Sí. Oye, de verdad. Es que no veo encima. No veo. Oye, macho. ¿Quieres dejarme en paz? Es que como me mete una chazo... Es que como me suelte una voy a tener que volver. Como que no tengo ganas. Míralo, míralo. Ahora se van a... ¿Qué? Me dispara. No, hay un esqueleto ahí abajo. ¿Pero qué está pasando aquí? Oye, de verdad. Caballero, por favor, váyase un poco a la verga. ¿Y si lo encierro aquí? Caballero. Voy a tapar aquí. Es que no quiero que me suelten una chazo. Ay, sí. ¿Y si lo...? ¿Cómo puedo acabar de encerrarlo? Caballero. ¿Cómo le hago esto a usted? Sin que me reviente la cara. Vale. Oh, lo he encerrado. ¿Mis cosas? Oye, y las... Oye. ¿Qué acaba de pasar? ¿Y las cosas? ¿Qué me estás diciendo? No, mentira, ¿verdad? Mentira. Oye, ¿y mis cosas? Eh, no acaban de desaparecer, ¿verdad? No, no puede ser, mentira. No puede ser lo que está pasando. No puede ser. No puede ser, ¿verdad? Eh... Ostras, que bien. ¿He perdido todo? He perdido todo, ¿verdad? Confirmamos. He perdido todo. Por no meter el mod de las tumbas. ¡He perdido! No lo tendrás tú, ¿no? Voy a matarlo. Necesito... No, tío. He perdido... Dios. Tenía de todo, tío. No, mi mochila con todo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo primero que voy a hacer es meter el mod de las tumbas. Me voy a cagar en todo. Y me matará el arquero. ¿Quieres verlo? Míralo. Ostras. No me lo puedo creer, tío. De verdad. Qué desgraciado que soy. Macho, que es dejarme en paz, acosador. Y que... Pues nada, me voy con mi caballo, tío. Podría que haber cofres aquí, ¿no? A lo mejor... Hay algún cofre. Ay, creeperito. Si es que no puedo irme. ¿Qué hago? Oye, qué vida es esta. He perdido todo. ¿Cómo puedo ser tan pringao? Por no meter el mod... Es que me cago. Podría instalar este árbol sin que me maten. Me van a matar, ¿verdad? Vale. Mentalidad positiva. Complicado. Pero hay que ser positivo. Lo bueno. No hay nada bueno. Lo malo. Hay muchas cosas malas. Ala. Más positividad. Bueno, mira. Tengo manzana. Empezamos bien. Hay veces en la vida... En la que va a pasar cosas como esta. Que te vas a perder todo lo que tenías. Pero... Lo bueno es que tienes siempre a tus amigos. Como yo, a este caballito. Así que no pasa nada. Tampoco he perdido mucho, en verdad. He perdido un montón de cosas chulas, pero... Podría haber sido peor. Lo primero que vamos a hacer es matar al pibe este. Vamos a rezar porque lo único que tenga sea mis cosas. Si no las tiene, nos fuimos a la verga. Oye, pero de verdad, cuando tardan las cosas a eliminarse en Minecraft. O sea, menos de mierda. No juego, tío. No, caballero. No, no quiero entrar. Me voy a cagar en todo, tío. Me meterás un golpazo, ¿no? Vale, desde aquí creo que no me da. Uf, me va a dar. Veo que me va a dar. No, pero vente, cagón. Vale. Murió y no me dio nada. Perfectísimo. Genial. Genial, genial. Muy bien, muy bien. Tiene que fastidiarme, ¿no? Pues no lo van a conseguir. Mira, está saliendo el sol. Un nuevo amanecer. Un nuevo día. Esto significa que hay que empezar de cero. Pero no hay ningún tipo de problema. A pesar de que estaba bien equipado. Porque hay un sitio donde hay buenas cosas. Y aquí tenemos madera. ¿Y qué vamos a hacer con la madera? Ostras, que me mato. ¿Qué vamos a hacer con la madera? Muy fácil. Vamos a subir a la planta de arriba. Del todo. Otra vez. Me voy a cagar en todo. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque aquí debe de haber cofres. Así que yo creo que si subo a la punta de arriba, hay cofres. Como me tira el arquero, me voy a reír, ¿eh? Vale, ya no me puede tirar. Vale, me he pasado subiendo. Vale. Vale, voy a bajar a la música. Que se está poniendo muy emotivo. La música como que suena mucho en este Minecraft, ¿no? Aquí tiene que haber cofres. Vale, hay que ir a lo sigiloso. Total, he perdido ya todo. O sea, no puedo perder nada más y muero. Un cofre tiene que haber aquí, por lo menos, ¿no? Si quieres, las camas son de verdad, tío. Es que... ¿En qué momento decidí meterme aquí? ¿Aquí qué es eso? Escucho cosas, tío. Tiene algo. Escucho venir. Uf, chaval. Al límite. No, no hay cofres. Aquí no creo que haya cofres. Hay que haber algo, ¿no? Y de verdad, qué aventura. Pienso venir y cargarme a todos los que hay aquí, ¿eh? ¿Listo? Tiene una vaca. ¿A cuál? Tengo que matar para comer. ¿Esto ya nada? ¿En serio? ¿No hay un cofre en todo el sitio? Hay un esqueleto. Hay creepers. Oye, pues, dejad que os diga que vuestra casa es una basura, ¿eh? No tenéis ni un cofre. ¿Hay cosas de gato? Oye, de verdad. No hay, no hay. La única esperanza es que haya un cofrecito por ahí con algo. Me da igual lo que sea. No, pero no tiene pinta, no. Vale. Vaya. La verdad es que estoy un poco molesto, ¿eh? A lo mejor ahí arriba. Toda. Nada que perder. Me pica un ojo. De los nervios. Toda la madera que tenía. Mamá, átala. Ay, Dios. Vale, aquí hay un creeper. No me sirve. ¿No hay nada aquí? ¿Me está diciendo en serio? Pues vámonos. ¿Qué se le va a hacer? Sí, pero yo no puedo bajar. Voy a... Tres corazones y medio. Vale. Hay que ir a buscar a mi caballo. ¿El caballo estaba por dónde? No, para empezar debería subir ahí. Por donde yo... Debería bajar por donde subí. Vale. Caemos ahí. Perfecto. Esto por aquí. Vale. Y hay que conseguir lana. O pues empezamos de cero. Pues bienvenidos al primer episodio otra vez. Por segunda vez. ¿En qué momento decidí yo meterme aquí dentro, tío? De verdad. Tenía un mapa y todo. Bueno, venga. Vamos a salir. No tengo ni para un pico. Ah, sí. Tengo un pico. ¡Ay! ¡Qué vida! Vale. Tengo piedrita por aquí. Para hacerme una espada por lo menos. Me la voy a hacer, de hecho, para matar a los animalitos. Y que me den comidita. Que la necesito. Quiero dejar carbón, ¿no? Oh, sí. Quiero dejar carbón. ¡Olé! No es ni tan mal. Todo esto es mío, de hecho. Está así decorado, pero todo esto es mío. ¡Hala! Me lo llevo. Pero ya puedo cocinar la comida. ¡Olé! ¿Dónde está mi...? ¡Oye! Amigo, no te vayas sin mí. De verdad. Eh, necesitamos vacas. Aquí hay una. Mira, aquí hay muchas vacas. Puedo volver a hacerme la mochila, incluso. O sea, no hay problema. No hay ningún tipo de problema. Mira, pollo también. Perfecto. Todas estas vacas me darán cuero, así que puedo volver a hacerme la mochila. La mochila no es el mayor de los problemas. Lo único que me fastidia es la... Las espadas encantadas, pero bueno. Pasa nada. Vale. Perfecto. Le damos un poquito más de madera. Y yo volvería... Ah, mira, sí. Tengo el de... Chale. No se ve que tenía el mod de... De que tala esto rápido. Porque los otros árboles no los taló rápido. Perfecto. Así tengo mucha más madera. Perfectísimo. Un montón. Perfecto. Vamos a cocinar la comida. Y... Adelante. Por aquí. Nos dividimos esto aquí. Perfecto. Y ahora pues tenemos que volver a la zona donde... Ah, mira. Esto lo voy a quitar, de hecho. Voy a editarlo. Voy a poner... Mazmorra... Venganza. Y algún día volveré a vengarme. Aquí está. Hay que ir al... Perdón. A la zona donde yo aparecí, que es aquí. Iré aquí para coger Jerry. Volver a chetarme. Y bueno, seguiré explorando por otro lado. La verdad. Mi intención hoy era buscar las cosas en el mapa. Pero bueno. Parece que... Tendré que volver de cero. Ahí ahora me curo. ¿Ves? Como si nada hubiera pasado. Totalmente nuevo. Tendré que volver a un poco chetarme. Pan, 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 pan. Y pan. Qué día más sororoso. Voy a replantar. Por lo menos... Voy a cuidar el planeta. Mira, aquí hay más carbón, de hecho. Aquí hay roca. Aquí hay cosas. No tengo que ir tan lejos, ¿no? Aquí hay hierro y todo. Tampoco tengo que irme tan lejos. No sé por qué quería irme para allá. Bueno, ahí hay más, ¿no? Pero bueno. Mientras tanto... Me hago un piquito. Aquí estoy. Ala. Mira, carboncito. De nada me cheto de nuevo. Vamos a ver. Ah. Solo había uno. Pues sí, tendré que volver entonces. Ahí veo más animales. Hierro. No hay así a ras de... No. Vale. Voy a coger las cosas y voy a matar a las vacas para hacerme la mochila. Para tener cuero. Oye, mi caballo, espero que no huya, ¿no? Eh... Ah, míralo ahí. Sí, de verdad. Este caballo... Un poco a su aire, ¿eh? Caballero. Por favor. Venga usted conmigo. Está usted detenido. Por guapo. Dios mío. Estoy rompiendo. Vamos, que vi ahí animales. Ahí, ahí. Hay comida. Eh, hierro. Vale. Perfecto. Dos de hierro. Tres. Vale. Una espada tengo y va un pico también. Cadaquiera vengo. Voy a erradicar con la especie. Animal. Ala. Tengo un montón de cuero. Venga. Ollito también para... Ostras. Venite. Uy, lo bueno. Cuevita. Eh, ¿cómo salgo yo aquí ahora? Hola, hola de nuevo. Hola, vengo. Vale, esto es cuero y comida. Sí, me viene bien. Lo ideal sería encontrar ovejas para hacerme una cama. Porque sin ello voy a estar bastante fastidiado. ¿Y a la vaca original? Porque si hace de noche otra vez y no tengo cama, no tengo ni armadura. Por no tener. Voy a encontrar ovejas, ovejas. Hay que ir a prados, hay que ir a prados, hay que ir a prados, a prados. Oye, la otra vez no había un montón de ovejas por ahí. Y no lo dije yo, que el día que necesitara ovejas no iban a haber. Bueno, aquí hay una negra, pero es que no me interesa. Bueno, la voy a coger por si hay más negras. Es que es negra, tío. La verdad. No sé ni para qué las hacen. Así que la mayoría que aparecen son blancos. Y luego no se puede juntar, ¿sabes? Ostras, que me caigo por el vacío. Mira, un chanchito. ¡Chanchito! Se camuflo ahí entre la sabana. Vale, tenemos una blanca, perfecto. Muy mala podría tintarlo, pero no. Quiero ovejas, quiero ovejas. Mira, dos negras. Debería encontrar otra negra, ¿eh? Yo quejándome. Oye, no te camufles entre el trigo. Ahí está. Necesitamos otra negra. No habrá más por aquí, ¿no? De casualidad, por aquí abajo. Oh, oh. Está siendo de noche. Muy buena señal esta. A lo mejor por allí hay más. Caballero, dime que puedes nadar, por favor. No tengo que empujarte, por favor. Dime, no tengo que empujarte, por favor. Dime, no tengo que empujarte, ¿verdad? Ay. Me voy a cagar. Oh, ostras, que viene. Caballo, que viene el zombie. Por favor, caballito. Eh, me están tirando tridentes. Esto, esto es increíble. Caballo, por favor, muévete. Como vuelva a morir, te vendo, ¿eh? Ay, llega, llega. Por favor, llega. Caballo. Uy. Bien, 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 bien. Bien hecho, bien hecho. Una oveja, por favor, una oveja. Oye, que aventura de día, ¿eh? Y cerdos. No quiero cerdos. Ay. Menos me ha cabido agua. Vale. Vale. Ostras, ostras. Ostras, vale, vale, vale. Bien, WhatsApp. Esto es que voy a morir. Mensajean sobre mi muerte. Hasta que libate. Mmm. Uy, lo que quiere cosas, ¿eh? ¿Qué es eso? Hay un pueblo volado aquí. Y vacas. Y se me bajan los FPS. Dime que son buenas personas, por favor. Dime que sois personas humildes. ¡Sois humanos! ¡Os quiero! ¡Déjame dormir! ¡Quita! Vale. Me está bajando los FPS un montón. Señorita, por favor, bájese. Gracias. Estoy casado, ¿sabes? Ah, mira, ¿cómo se prepara? ¿Mi caballo? Ahí. Hola, hola. Hello. Hola, hablar. Me gustaría recordar mi casa pronto. Me gana la press. A redecorar. Pronto una historia de mis exploraciones. Las historias se están haciendo viejas. ¿Cómo? Es la primera que escuchas. Vale, vale. Encontramos un pueblo. No me lo puedo creer. Cofre. Bueno, 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 bueno. Tenemos montura para más caballo. Un mapa. ¡Lana! Tenemos para una cama. Ok, ya hay cama aquí. Carbón. Manzanita. Tenemos. Algo de... Bendito pueblo. Lo voy a llevar todos conmigo. Tengo que dar las gracias por salvarme la vida. Y hierro, tío. No me lo puedo creer. Es el día más feliz de mi vida. No me lo puedo creer. ¿Y experiencia? Además de que he sobrevivido. ¿Veis? A veces pasan cosas malas. Pero luego pasan cosas buenas. Si me hubiera ido a buscar el mapa. Nunca hubiera encontrado este poblado. Y no he conseguido un arco con irrompelibili... Irrompelabla, bla, 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 bla. Ni un slime. Ni frasco con experiencia. A ver, no les estoy saqueando, ¿verdad? Estoy cogiendo prestado sus cosas. Porque realmente yo soy el salvador de ellos. Sin mí, poco pueden hacer. El slime, increíble. ¿Eso qué es? El portal ese. Hola, ¿tenéis algo para mí? Así que yo pueda saquear. Perfecto. Digo, coger prestado. Gracias. No, pero igualmente me llevaré a toda esta gente como... Por agradecimiento. Por salvarme la vida. Y me casaré con alguien. Y seré el rey. Encontré un poblado, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Caballero, que asusté mirando. Ah, que asusté mirando aquí. Resueño. Hablar. Es un chiste. Sobre un animal. Es el chiste más divertido. ¡Hombre! ¿Cómo te llamas? ¡Pu! ¡Fu! Hablar. Le pregunto dónde estaría... Dije, vivir en otro pueblo. Voy a vivir conmigo. Tengo una campana. Y un mechero. Me llevo la campana, caballero. ¿Qué quieres que le digas? Si se vuelve a reír de mí. Esto es lo que le va a pasar, eh. No adelanto de lo que pasa cuando se ríen de mí. Toma. Ah. Como un huevo. Vale. Perfecto, perfecto. Estas casas no las he mirado bien, por si hay algún regalo. Mi honor. Hay pan. ¿Qué sirve? Hay un gato. Y hay muchos cascos. Aquí la gente se protege bien la cabeza, si me gusta. Perfecto, perfecto. Y aquí niños. ¡Aquí niños! ¡Niño! ¿Es un niño tú? No sé si es un niño o no. Árbol familiar. Huérfano. Ah, tus padres están muertos. Una pena. No llores, hombre. Perdón por lo que dije, eh. A ver, ¿es la verdad? Ah, no estás llorando tú. ¿Quién estás llorando? ¿Tú? Triste. ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Estoy bien. ¿Qué tal? Te voy a decir un chiste para que estés feliz. Eso es divertido. Llora, llora de alegría. Voy a ser el psicólogo del pueblo. Nada, yo arreglo los problemas de la gente. Hola, Ching. ¿Tienes problemas? Infeliz. Te voy a decir una historia. De mis exploraciones. No te cortes con ese filo. ¡Estás deprimido! No, lo he deprimido. ¡Qué broma, broma! Eh, voy a hablar contigo. Habla. Ve, ahí está. Ah, el psicólogo. ¿Estás triste? Pasivo. ¿Cómo que? ¿Seductor? Uh, hola. Vale. Debería armarme un poco, ¿no? O sea, esto está bien. Pero como que... Sería mejor una armadura de hierro, ¿no? Y una espada y eso. No, me voy a dejar la de cuero porque... ¿Qué protección tiene? Otra proyectiles. Dos, eh. ¿Por qué me miráis? ¿Qué os pasa? No, no, no disimuléis. Me estabas despreciando. No, no miras a mi caballo. Me estabas despreciando, me estabas mirando. Por favor, pervertido. Y de verdad, que no tiene que... ¿Qué más? Vale, me pongo esto. De verdad, este pueblo son un poco raritos, eh. Ahí viene otra vez. ¿Te gusta acaso? Hola. Ay, tienes heterocromía. ¿Qué tal, chunc? ¿Estás molesto? A lo mejor quieres hablar conmigo, por eso. Vamos a hablar. A veces por la noche el bioma de la llanura es muy hermoso para mirar y escuchar. Interesado. Voy a decir un chiste fácil. Ese es el mejor chiste que he oído nunca. Satisfecho. ¿Estás feliz ya? ¿Solo que querías hablar conmigo? Oye, ¿cómo me usan en este pueblo, no? Voy a hablar conmigo para sentirse bien con ellos mismos. Vale. Ponemos hornitos a funcionar. No se meten en medio, pues claro. Y ponemos esto aquí, esto aquí y esto aquí. Tengo más carne, eh. Molaría encontrar... Ahí había vacas allí, ¿no? Molaría que se hiciera de noche. Esperar a que salga de noche y coger arañas y coger tela de araña. Entonces, con la tela de araña, pues bueno. Hacerme la mochila. Porque hay mucho cuero. Aquí tengo... Ah, no, estos son un cerdo. Aquí hay mucho cuero. Entonces, esta vaca tengo mucho cuero. Son cuatro y tengo seis. Dime que me da siete. Dame uno de cuero, por favor. Mira, me cago en todo. Me quedo uno de cuero, ¿en serio? Y de verdad, qué suerte es la mía. Sal un pollo. Ese será mi verdadero pulgolado. Bueno. Vamos a matar a todos. No es broma. ¿Dónde está mi caballo? Ah, mírala ahí. Vale, se está cocinando las cositas. Esto lo voy a meter por aquí. Ahí tengo mucha comida. Y vale, voy bien, eh. He vuelto, eh. Estoy feliz, he vuelto. Gracias a todos vosotros, la verdad. Gracias a este pueblo que me acaba de salvar la vida, literalmente. Y ahí hay una casa, ¿no? ¿Eso qué es? Eh, eh, eh. Hay una casa ahí. Vamos a investigarla. Y ahora vuelvo, ahora vuelvo. Bueno, pero mi caballo... A ver si me voy a robar el caballo. Espérate. Espérate un segundo. Caballo, necesito que te quedes aquí. Entra, hombre, ¿no cabes? Cortito, ¿eh? A ver, espera, que yo te hago un hueco. No me miras así, que te he dicho la verdad, hombre. Por lo menos soy sincero. Te voy a hacer un hueco. Para que entres y te quedes ahí. Es que no quiero que te me pierdas, la verdad. Sin ti no soy nada en esta vida. Ya tienes una cabañita con tu luz y con tus cosas. Voy a llevar una cama, con permiso. Métete ahí, hombre. Chung, quédate con mi caballo, por favor. Que no, que no salga. Ahí, ahí, ¿cómo ahí? Bueno, pues te quedas solo. Ahí te quedas. Chung, vigilame al caballo en lo que voy un momento ahí. Mira qué es eso, que a lo mejor os traigo cosas chulas. Dejad un cofre. No me pierdas el caballo, ¿eh? Mira, aquí otro mapa. ¿Qué os parece? Mira, la aventura del mapa se puede hacer el siguiente día. Esto, por si se hace de noche. Necesito comida. Vale. Hay comida haciéndose, pero tengo muchas más aquí. Tengo un arco, pero no tengo flechas. Genial. Madera por si acaso. La comida esta la voy a llevar encima. Esto lo puedo dejar. La espada también. El pico también. Me voy a llevar por si tengo que hacerme un pico. Porque de hecho me lo voy a hacer. Voy a investigar un momento esa casa, que a lo mejor hay algo como muy interesante. Como es otra vez una casa de los bandidos, eso no entro, ¿eh? Que me revienta. Esto dije que me lo quedo. Esto también. Ah, manzana. Esto por aquí. Esto por aquí. Y había dos camas, ¿no? Bueno, voy a poner una cama como checkpoint. De hecho se está haciendo de noche. Por si me matan. Que tengo mucha tendencia a que me mate. Es esa casa de allí. Solo es ir y venir. No hay más. Ir y venir. Y ya dejamos el episodio de hoy. Y aquí una oveja. Bueno, de paso, lo mejor sería no dormir para coger... Qué bonito se ve el mar, ¿no? A ver. Mira qué chulo. ¿Esos son zombies? Sí. Creo que sí. ¿Había un bicho bajo el agua? No, era un canabá. Perfecto. ¿Qué es eso que brilla? Eso es un zombie, ¿no? Sí, míralo. Ostras, qué mal rollo. Vale. Sería coger arañas. Sería lo ideal. Una arañita ahí. Hay dos casitas, ¿eh? Hay una aquí. Y hay otra aquí. Se está cargando el terreno. Y hay otra aquí. Buah, hay tres casas aquí. Solo voy a visitar esta y bueno. Al día siguiente guardamos el poblado para cuando yo tenga sentado una casa. Venir a buscarlos a todos. ¿Esto qué es? ¿Por qué hay lava? Esto me lo podía llevar, ¿no? Si pico debajo. Ah, le da igual. O sea, con un hacha a lo mejor, ¿no? Por eso no me deja. Quizás si yo hago así. Solo me da carbón, tío. Nada, qué mal. Eh, ¿y esto qué te pasó? ¿Por qué acabo así? Mala suerte, ¿no? Ostras, que se propaga. Seguimos la casa. ¿Aquí vivía alguien o qué pasa aquí? Me voy a quemar yo. ¿Quieres verlo? Es que quiero coger eso. Pues bueno, dudo que haya cofres o algo, ¿no? Está todo un poco como... El caldero este me lo llevo. A empezar. No quiero que se me... ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale. Bueno, bueno. Esto es madera. ¡Hay un cofre! Hay un cofre, hay un cofre. No, se va a quemar el cofre. Y yo también lo voy a quemar. No tengo hierro encima, ¿no? No, soy bobo. Hay un cofre, hay un cofre. Caio en el cofre. Tengo que mirarlo. ¡Oh, flechas! ¡Ay, ay, ay, ay! Me quemo. No hay problema, no hay problema. Que me quemen, no hay problema. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Al agua, al agua. ¿El cofre se quemará? Tengo que ver lo que hay dentro, eh. ¡Ay, que pensé que me caí en la lava! ¡Buah! Más comida, vale. No es lo mejor del mundo, pero está bien. Eso no llego yo. Bueno, sé que aquí por lo menos no me quemo. Aquí no hay nada. No hay nada más. ¡Uh! Una manzana de oro. Y el cuero que me faltaba. Dios mío, esto... No puede ser más ideal. ¿Y esto? ¿Esto qué es? No lo sé, pero me lo llevo también. ¡Hala! ¡Farolillo, el farolillo! No, acá es a aparecer. Vale, pues ya está. Como que justo es que llegué yo y se empezó a quemar esto, ¿no? Por casualidad. No, pues tampoco había mucho. El día siguiente exploramos esta casita y esta casita. Y aquí hay más cosas. Es que puedo pasarme todo el día explorando. Lo ideal sería, pues bueno, básicamente encontrar una zona para establecerme, para hacer mi casa. Que, bueno, lo haré fuera de cámara, la verdad, porque si no será muy aburrido. Verme ahí y tal. Necesito arañas. Necesito hilo. ¿Cómo era esto? Con hilo, ¿no? No me quise... Necesito hilo. Y lana. Que tengo un montón ahí. Que sirve cualquier color. O sea, que necesito... Lana puedo robar. Lo que necesito es hilo. Conseguimos hilo. Hacemos otra vez la mochila. Y aquí hay un asno. Y todo será bonito. Oye, una arañita, por favor. Ah, salgo de haberme hecho un escudo. La verdad es que es muy mal de mi parte. Tengo un arco con irrompibilidad. Y una arañita. Mírala aquí. La. A ver, necesito dos como tú, ¿eh? Y para la grande... Claro, pues no tengo tanto cuero. Ah, y no me dio hilo ni siquiera. Genial. Parece increíble. Parece espectacular. No, amigo. Yo a ti no te quiero. Yo quiero arañas. Nada. Hay todos los mobs posibles... Menos arañas. Porque Adrián necesita arañas. Pues nada. Allí veo una, mira. Si no llora, no mama. Por favor, dame una cuerda. ¿Qué? Vale, me dio una. Perfecto. Dame otra. Hay un zombie pequeño, pero aquí como que es complicado, ¿no? Vamos a pegar. Vale, necesito una. Uno más uno. Una cuerda más. Nada más. Para pan. Ah, no. Se necesito una. Soy bobo, ¿no? Sí, soy bobo. Genial. Ser bobo es mi pasión. Vale, pues vuelvo por aquí. Un vuelo poblado, claro, claro. Acabo de despertar de la Matrix. Perfecto. Para el siguiente. Vamos. Volvemos al poblado. Hacemos las mochilitas. Y a la verguita. Con permiso. Gracias. No me dispare, por favor. Me acaba de disparar. Le dije que no me disparara. Pero se agradezco que no me diera. Ahora bichos en el poblado, ¿no? Un poquito, sí. Un poquito. Pero perfecto, la verdad. Mira. En el mismo episodio, he muerto. He perdido todo lo que tenía. Incluso mi propia esperanza. Y he recuperado mi felicidad. Hola, ¿está ocupado? Joder, tío. De verdad. Las camas están... Bueno, tengo una. Ostras, que hay bichos ahí, ¿eh? Yo duermo al aire libre. Yo soy una persona que bajo techo no me gusta mucho. Ahí está. De día. Por favor, salgan a matar a los bichos. Vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, creeper. Vente conmigo. Vente conmigo. A mí me gusta. Solo conmigo. Venite, venite. Eh, pero tú eres un temer... Hay, que estás viendo un creeper que iba a explotar. ¿Qué haces mirando? ¿Qué te explota en la cara? No, no, no me mires. Tienes suerte de que soy el mejor luchador de este juego, pero... De hecho, de verdad, aquí la gente le da igual, ¿eh? Vale, entonces yo hago esto así. Yo hago esto así. Me da esto así, hago esto así. Y me da esto perfectísimo. Estupendísimo. ¿Has visto lo que he hecho? ¿Te ha gustado? Lo tomaré como que se ha sorprendido mucho. Y no puede decirme. Por vergüenza. Y no lo mato. Vale, eh, mochila. Comidita por aquí. De filetes esto lo voy a guardar por aquí. Por aquí. Aquí minerales. Para acá. Y aquí cosas varias. Porque esto en verdad... Como que no puedo... En un sitio, ¿no? En un plan... Un poco... Cosas varias. ¿Puedes no apartarme? Gracias. Oye, la gente este poblado me da un poco de... De dolor mental. Son buena gente en el fondo, hombre. Hay que apreciarlo. Me han salvado la vida. De hecho, sí, ¿eh? En verdad. Tomo una cama. De hecho, si no iba a ser porque me los hayan encontrado... ¿Esto qué es? Mesa de flechas. No sé para qué sirve, pero... Me alegro. Y tengo dos meses de crafteo. Esto me lo voy a guardar por guardármelo, en verdad. Porque me da un poco igual. Tengo maderita. Tengo... De todo. Nah. Sí, es que increíble. Espectacular. Es que espectacular. Esto por aquí. Más manzanitas. Y nada. Aquí tengo aquí... Esto por aquí. El lingote por aquí. Los filetitos. Y el carboncito. Muy bonita más, ¿no? Voy a liberar a mi pana, que está un poco ahí... Atoxigado. Probablemente se esté... Dando claustrofobia. Ya eres libre. Ya eres libre. Vete, vete. No puedes salir. ¿Y ahora? Ahí está. Ahí. Se libró un poco, hombre. Después ya nos vamos. Muy bueno. Hasta aquí... Este episodio tan fantástico. Voy a intentar hacer una miniatura... Chulísima con el poblado. Y... Aquí el caballo... A ver, caballo... Vamos a ir a un sitio donde se lo vea... A todos. Ahí. Rápido, rápido. ¡Oh! ¡Qué fotasa, macho! La increíble. Pues eso. Espero que os haya gustado el episodio. Que os lo hayáis pasado bien. Un saludo a todos. Adiós.